le ponemos a pablo lavanda con el calorcito en la barriguita y lo ponemos en una posición de calazo para ver si se le pasa alcohólico no para de mover la piernecita le duele mucho la barriguita tiene gases a pablo no le gusta mucho que lo enrollemos pero vamos a probar a enrollarle a ver si hoy lo aguanta vamos a probar a enrollarle a ver si lo llevamos mejor cogemos el rato y vamos a hacer un rollito de pablo mira si me hago lo ponemos así una cabecita por fuera ya cariño ya los brazos los tengo que poner fuera porque no aguanta que se los ponga adentro no le gusta no para de moverse entonces le molesta siempre pruebo un poquito así por si acaso a ver si se calma porque a veces de piel le salen los peditos y los eructos pero parece que se encuentra muy mal ahora la técnica de las 5S nos dicen que pongamos al bebé así con todo esto y le pongamos el chupete vamos a buscar el chupete espérate Rubén que lo coja como veis estaba funcionando nos ha apoyado a mitad papá papá mira intentamos hacerle un ruido blanco blanco él nunca ha puesto el chupete cuando le duele la barriga ya cariño ya pero intentamos balancearle no no cariño ya oís a la hermana si no parar no cariño no pues esta es la técnica veis poquito a poco va calmándose y conforme le pasa un poquito el dolor porque esto de las hierbas sí que es verdad que le va haciendo con el calorcito le va haciendo su efecto se consigue coger el chupete y así poquito a poco conseguimos llegar a que se calme ahora vuelve a empezar pero luego poco a poco él se va calmando mira veis ya está ya va calmándose ya está bueno aquí tenemos al pequeño que está fastidiado le duele la barriguita no se ha podido poner antes el vídeo porque estaba estoy con él solo con la pelinaja y no puedo no podía grabarme mientras le colocaba la banda bueno él prefiere normalmente la banda sola que que le ponga la capita no sé es como si le aprisiono los brazos y las piernas y le se siente molesto en muchas ocasiones consigo que lo acepte pero hay otras que no de todas formas la banda con las hierbecitas le va súper bien el calorcito de ese ayer noto que sí que le mejora mira veis ahora mismo está rabiesete le molesta le molesta algo la tripita encima tenemos un añadido hoy y es que lleva todo el fin de semana con moquitos muy cariño con moquitos pastillados con moquitos pastillados y entonces yo creo que tiene más poder de tripita con eso le he puesto la banda he probado a ponerle el labillo pero no lo forma así que se lo he quitado y ahora ya estamos con la postura para abajo como dicen las puntueses con el balanceo que es tan feo intento poner el chupete a ver si se calma vamos a ver si poniéndole el chupete lo acepta ya en mi vida ya ambas pero el de mamá negro no vale que está trincada bueno perdonad porque es que mi hija me está hablando al mismo tiempo es lo que tiene tener hermanos mayores bueno como veis le hemos puesto el chupete y se está calmando se está calmando poco a poco y ahora vamos a intentar hacerle un ruido blanco a ver si así termina de relajarse porque no está muy bien hoy la verdad es que no está muy bien hoy vuelveis eso vuelveis eso pues que se está lo que hace ah pues Gracias.